De acuerdo a esta frase anónima, la violencia hay que eliminarla desde que asoma la nariz. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, mi vida está deshecha. Él está obsesionado con ella y esto va a terminar mal. Este amor es verdadero y voy a luchar por él. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Sheila, ¿quién es Sheila? Sheila. Sheila. Sí. Y usted es Margarita. Correcto. Ok. ¿Ustedes son las demandantes? Sí, doctora. Expliquen la demanda en contra de José y dime lo que exigen para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Yo demando al desgraciado este porque mi vida corre peligro. Yo quiero una orden de alejamiento para siempre. Para siempre, doctora. Sí. Ok. ¿Qué edad tienes? 17 años. Uf, eres menor de edad. ¿Usted es su mamá? Sí, yo soy la madre de Sheila. Y estás aquí, ella está aquí con su permiso y su autorización. Es correcto, doctora. De presentar lo que está aquí. Sí. Si hablas así, en ese tono y con esa actitud, pues vas a tener problemas. Porque siento como que hay un poco de agresividad en tu forma. Estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí. Ok. Ok. Entonces, Sheila, explícame, por favor. Sí, doctora. Mira. ¿Por qué estás pidiendo una orden de alejamiento permanente? Ok. Este caballero, bueno, si se le puede decir caballero, fuimos novios seis meses y hace dos meses nos dejamos. Porque, como toda relación, todo empieza hermoso, flores, detalles, todo es bello. ¿Dónde se conocieron? En la escuela. Porque mi hermano estudia, estudiamos juntos y el hermano de él estudia conmigo. ¿Y cómo fue la situación? Bueno, nosotros estuvimos, bueno, estuvimos juntos y un día estábamos en su casa pintando su apartamento. Y yo accidentalmente derramé pintura en su alfombra. Pues él se volvió loco. Él me cogió por el pelo, me arrastró. Oye, no exagere la cosa. No exagere la cosa, doctora. No me dejes hablar, por favor. Estás exagerando. Me deja pasar. Cállate la boca. Ningún empujón. Estás exagerando. O sea, fue solo un empujón. Pues claro. Mentira. Una exagerada. Mentira. Tú eres agresivo. Me arrastró por el piso, me dio. Bueno, yo llegué a mi casa destruida. Pero no llamaste a la policía. No, doctora. Es que yo lo amo. Bueno, yo lo amaba para ese tiempo. Y no, yo no me atrevo. No quería que él estuviese preso. Porque sé que le iban a meter preso porque me dejó destruida. Yo llegué a mi casa y me tuve que... Estás exagerando. Estás exagerando. Me dejas hablar, por favor. Yo no. Yo me dejo todo defendiendo. Estás exagerando. Estás exagerando, doctora. Estás exagerando. Yo no sabía nada de esto. Ok, doctora. Ella llegaba a mi casa con los golpes. Yo le preguntaba, ¿qué te pasó, mi amor? No, que me di con la gaveta. No, que me cayó. No, que me caí. O sea, que a ti te mentía. A ti te mentía. Ella me mentía. Que en la escuela, que jugando baloncesto, que a una chiquita le cayó encima. Cositas así. Lo encubría él. Sí, siempre lo encubría. Por ella es que tenemos tantos problemas. Porque ella es cura presentada. Sí, porque yo soy la que le pegó, ¿verdad? La mamá es cura presentada. ¿Me deja hablar? Es que es una presentación. Ya. Tú tenías que ir aquí sola a resolver el problema entre nosotros. Sento que ella es menor de edad. Es menor de edad. ¿Tú sabes eso? ¿Qué significa? ¿Qué edad tienes tú? 19. Pues déjame decirte, tú eres adulto y ella es menor de edad. Ella no puede venir aquí sola, como tú estás exigiendo. Así que ahí está tu primer error. ¿Qué te parece? Ok. ¿Qué más ocurrió después de ese evento de la pintura y el arrastrón de pelo? Pues luego de ese evento él habló conmigo y pues lo disculpé. Porque sí, me llamó llorando, que por favor, que él no es ese tipo de persona. De supuesto que no. Y pues nunca lo había visto en esa actitud. Y pues yo vine y lo perdoné. Luego de dos meses vamos a una fiesta, nuevamente, de un compañero mío del salón. Y cuando me le acerco me empuja frente a todos mis compañeros. Usted sabe la vergüenza que yo pasé. Oye, estaba pasado un poco de copa y solamente fue un empujoncito. Doctor, a él le gusta esto. A él le gusta esto. A él siempre tiene las copitas a rilar. A él si ya no estuviera hablando con otro hombre y solamente fue un empujón. Y usted sabe, doctora, que cuando uno está pasado de copa, o sea, uno se pone un poco violento, pero tampoco es como ella lo está diciendo. Claro. Tampoco es como ella lo está diciendo. Claro. Acababa de llegar a la fiesta y ya él, que yo estaba con hombre, estaba saludando a mis compañeros y cuando me lo acerco me empuja. Cuando vuelvo a hablarle para preguntarle qué le pasa, está borracho. Y la fiesta acababa de empezar, o sea, que no estaba viviendo en la fiesta, ya estaba viviendo desde antes. Ok. Y siempre le gusta. Entonces, doctora, pasó el tiempo y pues, entonces nos disculpamos y hablamos y eso, pero pasó, la relación iba cada vez más fuerte y cada vez más actitudes y cada vez más... Y yo decía, no, no, no. Llegó un momento en que ya él no me daba en la cara, ya él me daba en el cuerpo, en la cabeza. Una vez me rompió un celular encima. Sí, porque yo no le quería dejar ver lo que yo estaba haciendo. Que le estás exagerando. No, estoy exagerando. No estoy exagerando. No te dejes llevar por tu mamá. Ay, por favor, ay, por favor. No te dejes llevar por tu mamá. Mi mamá no está diciendo nada. Ay, por favor, chica. Ay, cállate. Sí. ¿Te puedes caer? Mira, doctora, yo nunca... No me voy a callar, me tengo que defender. Yo nunca me metí en nada porque yo no sabía lo que estaba pasando. Sí. Se mete en todo. Hasta un día que llego a mi trabajo y encuentro estas cartas sobre la mesa, sobre la cama. Yo quiero enseñársela, doctora. Por favor. Sí. ¿Me acerco? Ven, acércate tú misma. Debe ser algo inventado por ella. Ay, cállate tú. Ay, cállate tú. Esta es la letra de tu hija. Sí. Voy a leer esta carta. Eso solamente lo sabe ella y yo y ahora está. Por eso se lo estoy diciendo a ella. Esto es evidencia ahora en un caso y yo creo que es sumamente esencial y fundamental que leamos esta carta. Dice, mami, perdóname por lo que voy a hacer, pero son cosas... Que se nos salen de las manos. Ya no puedo más con el acoso de José. Mamá, perdóname. No tengo valor de seguir viviendo de esta manera. Te quiero, mami Sheila. Mira, yo creo que es un coche y ella es incapaz de escribir algo así. Eso se lo está inventando ella. Como que se iba a suicidar. Se lo tiene que estar inventando ella. Doctora, yo fui al baño a buscarla. Yo la busqué por la casa y la encontré en el baño y tenía un pote de pastillas. ¿Y había ingerido alguna? Yo se lo quité, no, no, porque la encontré a tiempo. Yo le quité el pote de pastillas, lo tiré, la abracé. Y, mi amor, yo te quiero, yo te amo. Tú no tienes necesidad de hacer esto. Él no vale la pena. Eso es lo que yo he hecho, aconsejarla a ella. A aconsejarla, porque yo sé, al principio, todo estaba bien. Nunca, como que no me gustaba, porque como el instinto de madre. Pero llegó un momento, pues, que yo empecé a aceptarlo. Hasta que empecé a ver, porque aunque ella me negara los golpes, uno sabe, doctora. Y yo vivía algo así. A veces es necesario agarrarla de la mano, llevártela a la corte y sacar una orden de alejamiento. Yo quiero que usted nos ayude, doctora. Porque de otra manera, a veces es imposible ayudarse. Vuelve ahí al lado de ella. Gracias. ¿Pensaste en quitarte la vida? ¿Por qué? Ay, porque yo estaba cansada. No sabía qué más hacer, porque él era el amor de mi vida. Mi primer amor, doctora. O sea... ¿Tienes alguna evidencia, algún mensaje que te manda él? ¿Alguna carta que te manda...? Sí, yo tuve que cambiar mi celular, porque él me estaba enviando unos mensajes. Otro invento, otro invento. No es invento. Por favor. Que luego después estuvo hostigando a mi mamá, porque yo cambié mi número y él estaba, cielo y tierra, tratando de buscarlo. Y empezó a llamarme a mí. Es que yo tenía que saber de él. Empezó a llamar a mi celular. Es mi mujer. Tenía que saber de ella. Empezó a llamar a mi celular, doctora. Ignorándome las llamadas. O sea, yo tenía que saber de ella. Doctora, las llamadas las voy a matar. Donde te cojas. No seas exagerada. Que si no eres mía, no eres de nadie. Eres una presentadora. Ese era su mensaje que te he hecho, doctora. No te metas en lo que no te importa, vieja. No te metas en lo que no te importa. Pero respeta. Aquí está el récord de los mensajes que él le envía a ella. Dice, sigo pensando que me estás mintiendo, mamita. No te preocupes. Tengo ojos para cuidarte a todas horas. Claro. ¿En dónde han estado esos labios? No puedo dejar de pensar en ti, mi bebé. Llámame. Perdóname que te grité la otra noche. ¿Me perdonas? ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Si sabes lo que es bueno para ti. Eso no es una amenaza, ¿no? Ayer por la noche cuando te vi en el parque fue increíble. Pero, mami, no dejes que esa vieja de tu madre nos separe. Si no me contestas el teléfono la vas a pasar mal. Me estás ignorando. Conmigo nadie juega. Tú y esa vieja fea de tu madre me la van a pagar. Eres una cínica, una sinvergüenza. Exactamente como la vieja sucia que tienes de madre. Si te lo digo una, te la digo dos. De nadie se ríe de mí. Hacemos un receso y regresamos con la respuesta del demandado en este caso.